¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal? ¿Estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop. Y atención, hoy conseguiremos skins que no sabéis que existen. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Seguramente sea el último día para participar en el sorteazo que tengo para todos vosotros. Porque ya vamos a superar más de los 200 participantes. Y es este sorteo de un M9 Brightwater, Bowie Fade y Estileto, chicos y chicas. De atención, más de 1.200 dólares. Si queréis participar en este sorteo, tenéis que depositar 10 dólares con el código BLACK. Os voy a dejar el enlace en la descripción, ¿vale? Simplemente vais a añadir fondos con un código promocional y ya tenéis el código directamente puesto. Además, os dan un 10% extra en vuestro depósito. ¿Formas de depósito? Skins, Skrill, Tarjeta, Cripto, PayPal, G2A, KingWin... Tenéis un montonazo. Así que, ¡con esto vamos al lío, chicos y chicas! Necesitamos balance para conseguir las skins de las cuales os he estado hablando. Vais a flipar porque, como digo, estoy completamente seguro que muchos de vosotros no sabéis que existen. Así que, ¡vamos al lío! Vamos a empezar, si os parece bien, por este Superstar. Mientras aquí voy a apuntar las skins que tenemos que buscar de momento. Bien, ¿no? ¿Mucha hiperbestia? ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Hola? Esta caja... Hemos ganado 50 dólares en nuestra primera apertura. Ojito, esta nueva caja Superstar. Mira, me he venido arriba. Ahora hemos palmado como titanes, ¿no? Bueno, hemos salvado un poquito gracias a estas dos. Vamos a vender las que no nos interesan, chicos y chicas. Y yo creo que lo vamos a dejar. Hemos ganado. Ya parece que está patinando bastante, así que nos vamos de ahí. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Necesitamos cajas que sean interesantes para subir. Mira, voy a abrir la de este colega. Venga, son 27 dólares. Es un youtuber, así que venga. Vamos a ver si este youtuber... ¿Qué es su caja? O sea, ¿esta mierda de caja qué es? ¿Hola? Oye. Eh, pero esta persona... Que, por cierto, yo voy a cambiar mi caja, eh. Tengo que decirlo. ¿Esta es la típica caja de mierda o skin guaparda? ¡Oh! ¡Te quiero! ¡Snoctouse! ¡Te quiero! ¿Cómo? Bueno, bueno, la mejor caja de la historia. Espero que la mía, cuando saquen la versión mejorada, sea tan potente. La madre que me parió. Ok, ok, ok. Estamos bien, estamos bien. Vamos ahora con la cobra, chicos. Venga, que esta caja, como sabéis, nos da muchísimas alegrías. Hoy es el día en el cual estoy grabando varios vídeos de caja. Hoy es el día que me sonríe la suerte. Hoy estoy contento. Vale, 49 dólares. Atención, que a lo mejor he hablado rápido. Pero aquí la gente se está hinchando a conseguir cosas en esta caja. Y yo soy el único tonto pringando, ¿no? Venga, 35. Volvemos a palmar. Venga, por favor, eh. Dámelo, dámelo, dámelo. Emperador, depende del estado. Si es Factory New, vale mucho. 55. Última vez. Última vez, porque la estampada que me estoy metiendo aquí es monumental, eh. He ganado mucho con el otro, pero bueno. Vulcan, muy desgastada. Hoy la cobra, nos ha hecho la cobra, eh. Literalmente, porque madre del puto amor hermoso que estampada. A ver, tenemos, ¿qué? 120 dólares. Con esto podemos trabajar. Mira, pues con la road. Vamos con la road, chicos y chicas. Y vamos directamente a buscar, tío. O sea, ha sido ganar con la caja anterior y ahora la estampada ha sido mayúscula, eh. En fin. Vale, chicos. Tenemos que hacer upgrade y vamos a buscar las armas de las cuales os he estado hablando. Vamos a empezar, si os parece bien, por la Die Break, ¿vale? Es un arma, chicos y chicas, que es preciosa. A mí me encanta. Y muy poca gente sabe que existe. ¿Por qué? Porque es parte de la colección Akihabara. ¿Recordáis ese auke? Es un poquito como anime. Normalmente, esta skin solo se utiliza para hacer los contratos, ¿vale? Para conseguir ese arma. Por lo tanto, no se suele ver dentro del juego porque todo el mundo la utiliza para contratos. Entonces, chicos y chicas, objetivo, conseguirla. Vamos al lío. Que haya un porcentaje que esté suculento, 67%. Y luego, por supuesto, os la enseño. Así que... ¡Párate! ¡MENOS MAL! Tenemos la primera, chicos y chicas, que quería enseñaros. Vamos por la segunda, ¿vale? La segunda, y esta la quitamos. Es la Glock Sin Lift, ¿vale? Esta de aquí. Una Glock, que tú la ves, chulita, moradita, 236 dólares. Está flipando. La Water Elemental, por ejemplo, a lo mejor hasta es más bonita. ¿Por qué este arma vale tanto dinero? Porque es parte de la colección de la Wild Lotus. El mismo problema que en la M4. Este arma se utiliza para conseguir el AK Wild Lotus, que es una de las AK más caras de todo el juego. Por lo tanto, evidentemente, la gente solo la emplea para los contratos. Así que, chicos y chicas, vamos a meterle un buen upgrade de 65% de nuevo a la derecha. ¡MENOS MAL QUE HA PATINADO! ¡MENOS MAL QUE HA PATINADO! Y la conseguimos. ¡Perfecto! Ya tenemos dos. Y mi intención es ir a por tres. Vale, entonces lo que voy a hacer, chicos y chicas, es... Voy a vender, por ejemplo, esta Dersel Eagle. Vamos a abrir una caja que sea de un valor inferior. ¡Perfecto! La abrimos 36,50. Vamos a ver qué conseguimos. Pero ya vais viendo por dónde van los islos, ¿no? O sea, el caso, el vídeo de hoy trata de skins que solo se utilizan para contratos. Por cierto, he pasado literalmente. Me he flipado, me he flipado, perdonad. Son, como digo... A ver, se llamaba Orange, ¿no? Son skins, chicos y chicas, que, como digo, no se ven en el juego. Nadie las utiliza y es por el motivo que os acabo de dar. Y es, básicamente... Vale, pues, hacerlo así, 64%. Y si no me sale, le volvemos a dar. Pues, efectivamente, no me sale. Le volvemos a dar, chicos. Vale, ahora sí. Espero que me salga, por favor, ¿eh? ¿Por qué la más barata me está vacilando tanto? Bueno, pues ya os lo enseñaré otro día, chicos y chicas. Porque, mamá... En fin, era básicamente de lo mismo. Pero, como no ha salido, ya os lo enseñaré. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos y chicas? Vamos a sacarla de aquí. Tanto esta como esta. La Danger está bastante gastada. Nadie de coña la voy a sacar. Vamos a esperar a que lleguen y os las enseño in-game. Y ya estamos dentro del juego, chicos y chicas. Así que vamos a ver las skins que hemos recibido. Aquí tenemos la Glock. Que, personalmente... Oye, no está tan mal, ¿no? Me mola, me mola bastante. Y luego tenemos este M4, que me parece una locura. Está en Factory New, pero fijaros que el desgaste se nota una barbaridad, ¿no creéis? Pero está en Factory New. Si le quitamos el desgaste y nos fijamos solo en esto, porque al fin y al cabo esta parte no se ve. No me podéis decir que no es preciosa. Y luego tenemos la M41S, que sacamos en el vídeo del día de ayer. Que también es una absoluta barbaridad. Y luego, chicos y chicas, una apertura que veréis esta tarde. Y con esto me despido por el primer vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Y por cierto, no olvidéis el pedazo de sorteo. Enlace en la descripción. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.